Venimos, ya terminamos la primera etapa, venimos bien. Si bien en este último encuentro siempre notamos las bajas porque los intereses de los estudiantes está en cerrar las materias del secundario, en sus fiestas de cierre del secundario, siempre tenemos menos asistencia, pero bueno, los que han venido también muy entusiastas con las actividades que les hemos propuesto. ¿Y cuáles son esas actividades? ¿Cómo es el abordaje que se propone en estos encuentros? En este último encuentro hacemos una propuesta de lectura, lectura de los textos de matemática. Nos parece importante trabajar en ese sentido. Hoy justo uno de los chicos, cuando hacíamos el cierre de la actividad, nos contaba, algo que nosotros sabemos, que en el secundario no tienen ellos la necesidad de leer textos de matemática, que la matemática se limita a cierto aprendizaje que está como encerrado en algunos procedimientos, que tratan ellos de rescatar y de darle algún significado, pero en general nunca tienen el desafío de leer los contenidos teóricos y eso es una cuestión nueva, una actividad nueva, una fuente de aprendizaje nueva que van a tener que llevar adelante cuando ingresen a la universidad y nos parece que hacer una propuesta en ese sentido es una manera de facilitarles o adelantarles algo de los que se les viene. ¿Y participan chicos de la ciudad y también de la región? Sí, participan tanto de acá como de la región. En este taller vienen chicos de afuera, a veces se les dificulta a ellos, pero ponen lo mejor de ellos para estar presentes. Sí, una buena ocasión también ya de mezclarse con los que van a ser sus compañeros del año que viene, así que bien.